¿Tiene usted más de 40 años y le cuesta cada vez más trabajo ver bien de cerca? ¿Tiene que alejar el libro o el celular cada vez más para poderlo ver bien? Si es así, seguramente usted tiene presbicia. La presbicia es lo que comúnmente conocemos como vista cansada. Una pregunta muy frecuente en la consulta oftalmológica es si se puede operar la presbicia o vista cansada. Pero empecemos por entender qué es la presbicia. Dentro del ojo tenemos un lente natural que se llama cristalino. Este lente tiene la capacidad de cambiar su forma mediante el movimiento de un músculo. Conforme va cambiando de forma, va cambiando el enfoque, lo que nos permite ver en todas las distancias, tener visión lejana, intermedia y cercana. Con la edad, el cristalino se va endureciendo y poco a poco va perdiendo la capacidad de cambiar de forma. Eso es lo que ocasiona que después de los 40 años sea cada vez más difícil poder ver bien de cerca. Esa es la vista cansada. Y no hay que confundirla con la fatiga ocular, que generalmente está asociada a una actividad visual intensa, uso y abuso de dispositivos electrónicos, etc. Al día de hoy, no existe tratamiento ni médico ni quirúrgico para prevenir ni para revertir el endurecimiento del cristalino. Para tener una buena visión tanto de lejos como de cerca, lo que se puede hacer en muchos casos es algún procedimiento en la córnea con láser o implantar algún tipo de lente intraocular de alta tecnología. La recomendación es consultar a su oftalmólogo, quien hará la valoración necesaria para saber si usted es candidato a alguno de estos procedimientos y elegir el más adecuado para usted.